El día martes, cuatro becarios que estaban desarrollando sus actividades de investigación en el Laboratorio 3 de la planta alta del Departamento de Química, sintieron dolor de cabeza, sonó una alarma de un tubo de monóxido que se encuentra en ese espacio. Inmediatamente se procedió a desalojar el lugar, esos fueron al Centro de Salud, como indican los protocolos en estos casos, y por tratarse de becarios que son de CONICET, ellos tienen su ART y la ART indica que ellos tienen que dirigirse a un nosocomio privado en la ciudad. Entonces, después de que se constató que era una leve intoxicación, eso se constató acá en nuestro Centro de Salud, fueron derivados a dos nosocomios privados de la ciudad, esos fueron por sus propios medios, donde los médicos de esos lugares pudieron corroborar el mismo diagnóstico que se había dado acá en la universidad. Posteriormente, de eso, lo que se hace es proceder al señal de todo lo que es la documentación respectiva para la denuncia del accidente, se hace la denuncia de la ART, se hace todo lo que corresponde, porque Secretaría de Trabajo, particularmente en nuestra universidad, es quien investiga cada uno de esos accidentes o incidentes que puedan ocurrir en la universidad. No es este caso particular, sino cada uno de los casos, así es el procedimiento. Y bueno, ahí quedó todo y solamente nos contactábamos con estos profesionales becarios para consultar cómo estaban, estaba todo bien. Al día siguiente, eso tomó un dominio público, nos desconocemos las razones, no sabemos, y bueno, de ahí es que se han desatado algunas, podríamos llamarle inquietudes de parte de la prensa principalmente. Nosotros hicimos, a través de prensa de la universidad, un pequeño comunicado el día jueves, simplemente para llevar la tranquilidad de que estaban todos bien y que había sido un hecho, nosotros trabajamos todo el tiempo con sustancias, tenemos laboratorios de ciencias experimentales, en química, en biología molecular, en micronaturales, y a veces suceden algún tipo de hecho relacionado a eso. Lo importante era llevar la tranquilidad que había funcionado muy bien el protocolo, los instrumentos que se están manejando, en este caso particular las facultades exactas, también funcionaron bien, estaban declarados los estudiantes, actividades que estaban haciendo, estudiantes de posgrado, están haciendo el doctorado en química, esto en particular. Para nosotros había sido un hecho donde siempre después de esos hechos hay que revisar por qué sucedió, qué pasó, qué fue inicialmente, aparentemente, que el arma de ese tubo no era la causante de ese dolor de cabeza, porque bueno, así lo dijeron los médicos, igualmente se hace una investigación. Como esto ha tomado un dominio público, por eso le pedí la palabra a la rectora para comentarles y llevarles la tranquilidad de que si bien el tema sigue en el dominio público, en la universidad están todos los elementos activados, no ha sucedido nada, los chicos están muy bien.